La Agencia Colombiana para la Reintegración, en sus grupos territoriales, ofrece las herramientas para comenzar una nueva vida. Brindamos asesoría jurídica, con atención psicosocial, para una correcta reintegración. Nuestro trabajo va más allá. Las personas desmovilizadas entran en un proceso de educación y formación laboral para ser competitivos. Ven a nuestros grupos territoriales. Ábrele la puerta a la legalidad. Conoce la ruta de reintegración y sus ocho dimensiones. ¿Y usted qué punto está viendo para construir la paz? Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país. ¡Gracias!